muy buenas chicos bienvenidos bienvenidos al directo nuevo micrófono nuevo layout y la traducción de Inazuma y de bengo galaxy disponible en la página web vámonos niño vamos que nos vamos como lo veis chicos como lo veis he estado haciendo pruebas literalmente el micrófono está comprado de hace muy muy poco entonces tengo que encontrar todavía la configuración adecuada así que así que vamos allá y el nuevo layout no voy a cascar muy fuerte nuevo layout por parte de nuestro querido amigo samuel sg descargan así que pues también a tope sinceramente hoy vamos a tope no antojes bienvenidos chicos bienvenidos todos al directo no sé si ha puesto un tweet y nada fome y vengo galaxy si ahí está versión 1.0 os paso el link chicos por el chat ahí tenéis el el tweet donde lo han publicado vale y esto cuando haces random blocks pues los random blocks llevan a poder pillarte un un blue yeti la verdad al final fueron 120 euros el layout literal saludos adri reggae chicos para los que lo estáis preguntando porque acaba de salir el juego podéis verlo en el twitter vale de de Inazuma y de bengo galaxy en español tiene 500 likes ya el puto tweet que cojones creo que ha petado en plan es que literalmente ha petado la página es que es ridículo que chula la de layout no me mola que te guste que gustió bienvenidos todos al streaming chicos más de 150 personas vamos a avanzar con la historia a ver qué tal y y bueno vamos vamos para allá voy a apagar la luz tío porque aviso que este micrófono a lo mejor se oye lo que hay tres habitaciones más para ya me encanta que tengan de a lo mejor estáis escuchando la conversación de mi padre y mi madre no no lo descarto a lo mejor yo no lo escucho pero vosotros quizás sigue aviso no deja descargarlo es que creo que se ha petado la página porque habrá entrado cinco mil personas probablemente y y pues se ha petado está muy tope el layout está muy guapo tío está muy muy guapo me muere mucho y y vamos a seguir vamos a seguir con la historia a tope por el momento no escucho a tus padres lo he dicho como ejemplo no no que estén ahora hablando pero hoy se cena que va venga chavales me pillas mirando lo del parche claro es que la gente que tenga el parche es porque ha entrado la número uno dos tres cuatro y cinco sabes ha salido ya el parche ha salido yo tengo el supernova como veis en el layout hecho por samuel sg y ojo tiene éxito el layout a la gente le está le está gustando el layout pero bueno vamos a ir avanzando esto tiene es muy buena defensa está mejor de hecho creo que es la mejor de todo el juego las instrucciones chicos la tenéis en la propia página vale lo tenéis la propia página y y bueno en la cuenta de twitter de dinafuma 11 go galaxy en español os van poniendo lo que hay que hacer y demás en pocos minutos tenéis nuevo enlace sin problemas de descarga han puesto ahora vale así que pues estar atentos ahora a la cuenta y samu sg efímeral ha puesto un tweet efímeral ha puesto un tweet está muy pepo el de allá o la verdad está moderadamente pepo la verdad me sirve si sigue final ha puesto un tuit mira lo está por ahí hablando pero bueno chicos bienvenidos nuevo layout nuevo micrófono podría hacer asmr cuando lo configure del todo cuando lo tenga 100% ahora mismo puede estar al 70% cuando lo tenga al 100% asmr pero bueno habrá que ir viendo con el tiempo en verdad no pero había que decirlo se nota el micro finísimo me alegra me alegra mucho chicos después de cinco años poné smr por puntos lo pondré lo pondré creo que lo pondré porque gaby no sube ningún vídeo de galaxy creo que sube mañana creo que lo empieza a subir mañana tenía el pase anticipado pero creo que estaba ocupado creo que estaba ocupado estos días y justo pues la ha coincidido con con la salida de galaxy pero bueno no no pasa nada chicos para descargarlos simplemente tenéis que ir a la página web de tinazuma 11 go galaxy y lo descargáis cuando te costó el micro lo puedes adivinar samu lo puedes lo puedes adivinar si mañana vuelve a twitch gaby así que ahí está pero bueno chicos vamos a tope todos empiezan a disfrutar del fútbol creo que conseguiremos llegar al mundial eso crees en lo que de inazuma 2 con este micro hubiese sido una locura es que la cuestión es la siguiente vale este micro lo he cogido primero porque necesitaba un micrófono es decir la diferencia entre el micro anterior y este micrófono creo que no hace falta ni mencionarla en plan es muy bestia y bueno realmente como valor a futuro o sea valor a futuro por no sólo esta serie sino todos los vídeos que tengo planeado hacer en un futuro y bueno en caso de que saliese el año que viene el inazuma y deben giros pues hacerlo obviamente con un buen micro o sea era cuestión de tiempo tío era cuestión de de tiempo contra contra arabia saudí ok sólo hasta los dos capítulos o fichatrón ya e fichatrón cuánta gente está en medusa ahora no son dos personas que están aquí 80 claro fotos y temas los requisitos de los fichajes y demás es prácticamente igual que en cronestones así que ahí está vale coge el tren a la ciudad de inazuma ficha los de la primera pachanga sí pero claro como los fichó porque a dónde están los fichatrones esto es importante el fichatrón se supone que te lo tiene que poner en el mapa si te lo tiene que poner en el mapa sí sí de hecho están aquí aquí a la izquierda vale esta es el fichatrón vale siempre estos estos te la creíste no un poco bueno a ver hay gente pero aquí pero cuánta gente hay aquí dios mío hola como 60 jugadores pero estos no son no pues no pero a ver sólo está venga puncho llamada tú y yo algún día samuel algún día oye pero aquí hay más fichatrones no o no hay más fichatrones como como ver sólo uno vamos a ver a ver a ver que yo me aclare ves aquí hay otro pero este si no bueno este es el club beat este es los cojones pero tío la gente contra la que hemos jugado en pachangas no debería no debería estar aquí o bueno espérate aquí 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 puede ser no puede ser aquí no puede ser pa si esta creo que me suena patrick tienen que ser por aquí son estos no si que hay un chat general en en medusa esta es esta es o ya pero con esta necesito a no sé quién me va a mandar aquí reyes del cosplay o sea que rolanda está aquí pero dónde está aquí rolanda claro y si ficho a ver es que hay un problema vale porque esta es la mejor de las mejores porteras de hacemos un dual lock ya no sé si lo dices en serio o no realmente creo que me renta es que rolanda tiene que ser de tiene que ser de estos jugadores que se te unen por pachanga no claro a una la voy a pillar 100% es esta pero que tal que tal escucháis el micro chicos se escucha bien lo tengo que ajustar vale en plan no está 100% lo tengo que ajustar ah vale si es lo que me comentaste pues se irá mirando micro finísimo me sirve me sirve quiero que por lo menos lo escuchéis lo escuchéis guay no voy a meter no creo que vaya a meter gol sacaba mucho creo porque saca tanto quiero decir si tiro con victor sacará más victor obviamente oye 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 hola esta te para el tiro vendaval pero a ver voy a probar a tirar con victor victor se supone que no debería darme mucho problema bueno bueno y buki poco más y mete gol bueno gracias victor la verdad me sirve es que estoy seguro de que volea no va a meter gol luego lo probamos con volea necesitaremos más de una pachanga las páginas están petando mejor espera que acabe tu directo victor peinate a ver tener en cuenta toda la gente que tiene que estar entrando o sea lo hacemos a modo de partido de ida y vuelta y el que pierda mamabicho bueno bueno me sirve si si ha habido gente que lo ha podido descargar pues nada aquí a farmarse pachangas quiero tener a esta portera más que nada porque está rota quiero decir es que es un fichaje obligatorio ¿sabes? no no hay más es bastante raro que te den un jugador tan roto al principio ¿no? un poco descompensado diría a ver si con volea entrará con volea ¿no? ¿verdad? si entra si entra si 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 vale 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 pues así no gastamos pts y no hay que curar si no podéis descargarlo chicos esperad media hora media hora o así y entráis porque toda la gente estará entrando ahora perfecto bien vámonos perfecto bueno espérate que le faltan requisitos ¿eh? le faltan requisitos que este es uno me da a mi que hasta mañana nada es que hay mucha gente descargándolo entonces pues habrá que esperar un poquito vale vale a tiro etiqueta amarilla gana al artistas en el parque Inazuma vale que soy gilipollas ¿no? si 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 efectivamente soy imbécil vale vale si si un poco sigue ah bueno pero espérate que es que encima esto es también parte de la historia que estamos solo fichando pero esto en verdad es te dan libertad si si es raro realmente vale ¿dónde se descarga? chicos para descargarlo tenéis que ir a su página web o sea yo no os voy a dar el no os voy a dar yo la descarga ni el archivo tenéis que ir a su página web bueno directamente podéis ir a su twitter y a la página web aquí la amiga de Buddy episodio 5 como fichar la mejor portera del juego si si es que literal eh vale y los putos artistas ¿quiénes son? estos y serán estos que es lo peor entrar en el blog que hay nuevo link cantosas hostia pues esta tiene hardwin hardwin estaba bien bienvenidos chicos más de 200 personas en directo podéis seguirme si no me seguís eh seguirme que es completamente gratis y si alguien quiere suscribirse con con el Twitch Prime pues más que agradecido obviamente si será para la izquierda ¿no? el parque sigo para la izquierda no verdad pues nada seguramente sea para la izquierda pero pero no me dejan efectivamente pues nada avanzamos con la historia momento en el que la historia se vuelve la actividad secundaria y fichar a la mejor portera pues lógicamente es la principal no tiene mal ¿vale? ¿cómo se llama el Twitter? buscar y nazuma y le vengo Galaxy Español y os tendría que salir porque ya han puesto un nuevo link así que pilláis ese link y ya está ah bueno si tenemos partido de hecho ahí está lo ha puesto Mr. Carnada canjeando por puntillos podéis seguirlo chicos seguir a la cuenta porque lo merecen ¿sabes? para los que no le sigáis pues me hace gracia porque les vamos a meter una paliza y se supone que el Go el equipo este bueno a ver se supone que es bueno no es bueno realmente no es bueno pero oye debería ser mejor pero no lo es ahora toca jugar contra Roma Gallardo me sirve Sangus Capitán es que JP es que JP sobra estamos de acuerdo todos en que JP sobra ¿no? el nuevo link ha petado también perfecto el nuevo link ha petado también perfecto la verdad es que como lo había planeado eh vale pues vamos para JP al banquillo no si lo peor es que no jugará JP me reiré me reiré si no juego ¿quién va a jugar? JP o Sangook porque Sangook se está estirando ¿será que no juega? es que no juega Pikachu al banquillo es Pikachu o juega de defensa claro puede jugar de defensa ¿cómo que saque a Arion? pero si ya está Arion en el campo ¿eres idiota? lo mejor es que tenemos a la otra jugadora que hemos fichado de rebote ¿sabes? y está ya en el equipo 2000 personas descargándolo y más probablemente más tengo el juego en japonés si descargo el parche castellano se pasan los datos creo que si lo podéis descargar desde ahí pero me dejan libertad si veo que me dejan libertad hago apuesta vale me dejan libertad pues una predicta amigos meto 8 goles si ¿por qué no? quiero decir ¿por qué no? 8 mínimo pero es que Cheris corre de la hostia ¿no? ¿o soy yo? es como que es rápida ¿no? o el proyectil de tal entra Samguk no puede parar esta quiero decir es prácticamente imposible que la parezca no, no la va a parar o sea ni de coña la va a parar de hecho pues para mear con el tío de 15 es que es malísimo es que es muy malo es que es muy malo o sea es que es muy malo es es excesivamente malo ha sido mejor de lo que me esperaba bueno Michael tampoco estás tú para flexear amigo que no te quieren ni en el mar de luna compañero así que no sé de qué va este tío es que me dejan libertad en plan han perdido el partido en cuanto me dejan libertad los 8 goles le van a caer ¿sabes? es que ni siquiera es medianamente negociable ¿sabes? hostia este es más lento que la puta madre ¿no? vale es que es muy rápido Falco en plan corre que se caga bueno lo malo es que solo puede tirar un tiro pero no está mal de hecho Víctor saca más con la técnica de 15 que este pavo con la de 40 ahí hay un problema ¿verdad? quiero decir juego con Citra juego con Citra Canary la última versión obviamente bueno realmente si culo a Víctor es que ya está ¿sabes? pues a esta gente le puedo meter fácilmente 10 goles quiero decir sí a ver tiene más tiro Víctor pero es que un tiro de 15 PTs ¿sabes? y el otro es de 40 hay algo que va mal ahí esta corre tío corre increíble es que es brutal ¿no? pues ya está lo malo es como me haga un porras Víctor ahí se puede liar pero bueno no está mal ¿te imaginas que Ibai se pone a jugar al Go Galaxy? yo creo que no ha jugado a Ningbo ni la Zuma o sea va a ser imposible bueno mientras lo juego de Folagor pues le da visibilidad y está bastante guay tutorial de descarga pues creo que van a hacer un tutorial de descarga del juego pero 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 que lo podéis descargar desde la página y demás no no tenía mucha complicación bueno hostia drone ilimitado esta estaba rota ¿no? esta super táctica estaba la ha subido Tezcat diría pues si la ha subido Tezcat este me puede meter igual no me hace gracia a ver no creo que pueda porque Ibuki se lo va a reventar pero pero bueno oye Víctor te ha sobrado Víctor ¿no? ¡Ah! se me ha ido un poco chompeada esa vale me hace gracia ah bueno claro si este tiene técnica eh puncho trolling a ver realmente ¿cómo me ha regateado Jean? en plan en el momento en el que te regatea Jean hay que dejar de jugar al juego ¿no? en plan ¿puedo dejar de jugar ya? seguramente sí ¿no? a ver es que body fury es un tronco a ver a ver a ver a ver a mix a mix de la colla como no tenga petes vale sí me da para dos me da para dos amigos calma calma tranquilidad en las masas que vas a romper la red es una referencia alguien la va a pillar seguro madre mía tengo 80.000 menciones chaval la puto madre puncho ¿cómo puedo descargar el galaxy? pues descargándolo saludos mastodonte hay pentagrama pero es que es de fuego voy a poner a este aquí ya está lo que dice king cuando la marcas ahí está hay mucho gamer aquí hay mucho gamer bueno bueno tranquilo michael tranquilidad en las masas que cojones eh 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 ¿dónde vas? quita pero oye 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 ¿qué le está pasando a este tío? ¿hola? eh ¿hola? ¿qué cojones le? eh muy buena trina la verdad quédate mirando un poco más por favor ¿pero qué es esto tío? ¿pero qué es esto? michael va desnudo me hace gracia así que este es el club de fútbol de raymond son increíbles vamos ganando 4-0 en plan te puedes relajar ¿sabes? puncho full tronin si si vamos culpa mía que michael se regata a todo mi equipo en plan no JP portero no eh fuera coñas JP la puede parar espera 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 tenemos un problema tenemos un problema hay que curar a Víctor pero es que Víctor no no va a meter gol porque es de fuego en plan creo que tenemos un problema cagamos meta Rolanda no me jodas que como sea útil encima no nivel 1 cagamos ja hostia y que le doy bueno devuelve 100 pts bueno te me calmas sabes te me cuidas eh no tiene bonus elemental pero si tiene la parada en plancha de mierda esa ¿no? voy a tirar con Arion como este tío siga regateándome me voy a enfadar en plan ya vale eh hola pero por favor alguien puede parar este tío hola ¿qué es esta mierda? no 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 tenía solo la parada ardiente ya te digo yo que no no tenía solo la parada ardiente no me embolea es que la va a parar eh la va a parar tengo que pasarse la embolea creo hostia pues apuesta que hagamos eh es que tiene la parada en plancha solo puede usar dos pero hostia 100 perdiendo en afinidad bueno menos mal que la lanzó afuera eh cagamos eh rollo eh hemos cagado si si esto por reírnos de JP ni puta gracia la verdad eh confiamos en Victor amigos si o que tengo los gráficos native por dos creo por cuatro aquí incluso ganando en afinidad es imposible que la pare ¿no? si la para cagamos hostia puta eh bueno un saludo chicos hostia a tomar por culo bueno ha sido un placer eh que no hayan metido todos sus puntos yo lo siento la verdad eh ahora tenéis motivos sólidos para odiar a JP si no si no odiabais antes pues ahora tenéis motivos sólidos pero tío es que me están usando todas pero pero ¿pueden parar? ¿pueden parar? ¿pueden parar? voy a dejar que tire para pararla ya pero ¿qué es esta mierda tío? bueno parada mate 10 puntos menos mal que sólo ha metido bueno si habéis metido poco hostia pero 108 saca ¿qué cojones? ¿por qué saca tanto? bueno Trina por favor vete más a tomar por culo Trina en plan pero ¿veis normal? esta pava que se ha ido a tomar por culo ¿lo veis normal? a ver vamos a intentar hacer jugadas de campeonato ya porque no tiene pts ¿verdad? a le curo yo me da igual traductor está caído no sé si está caído quizá puede ser es que no me da tiempo rollo a ver no lo sé spame a proyectil claro, claro yo creo que sí ¿no? hostia pero como esté limitado a tres objetos no, pero me da para rosquilla sandwich croissant ¿se confía o no se confía amigos? es que como como Michael me regate me voy a 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 enfadar ¿sabes? es que es muy pesado bueno lo bueno es que puedo tener a Arion aquí para robar el balón constantemente pero no tío no tío, pero no hagas porras ay nada, toma por culo si hace porras o sea yo no puedo controlar eso si me regatea pero que es este equipo por favor pero que falso es falsísimo tío a ver un tiro largo obviamente estaría era de 8 la Predic de 8 bueno Víctor vete más a tomar por culo por favor no sé no llego ya ni de coña corre con Falco es que ni aún así o sea puedo meter otro más pero es que tiene para la ardiente todavía en serio y la para te voy a matar JP literalmente voy a matarte en plan literalmente pero esto esto que falso es que es esta mierda amigos yo no puedo jugar contra viento y marea bueno y se la pasa al otro vale tío es que ok sabes es que ok JP muérete tío pero que es esto maldito niñato de 20 centímetros pero que es esto pero este equipo que es porque me está costando más este equipo que Big Waves porque este equipo es mejor que la selección australiana alguien me lo puede explicar tienes el poder de la amistad o sea es que que pasa aquí no aquí está pasando algo no sé no sé tío no sé este equipo es mirad a gitana no sé este equipo es el nuevo mejor equipo de no sé por qué no se presentaron a Inazuma Japón esto sinceramente bueno se se presentaron pero que se presenten a Neo Japón al al que se opone a la resistencia a Japón a lo mejor es que era en nivel alto no lo sé tío la verdad es que bueno pues F esta predicción nadie la nadie la habría acertado la verdad lo ha acertado gente pero jude muchas gracias por todo JP por favor tírate desde un barranco la parada en plancha la puedes hacer pero en dirección hacia abajo sabes o sea no hacia un lado hacia abajo y por un barranco la verdad es que nadie te echaría de menos nadie te echaría de menos de verdad créeme sinceramente te lo digo con cariño es que tío nunca confié me voy del directo que quiero descubrir el juego por mi cuenta que nunca vi Galaxy venga tío un saludo y disfrútalo 0.sef quien haya hecho all in pues pues lástima la verdad puto JP tío es que puto JP de mierda este portero podrá enfrentarse al mundo no JP tú si puedes porque de repente eres bueno nunca has sido bueno para nada pero claro juegas contra mi y ya tienes que que no sé tío haz unas predicciones haremos una contra Arabia Saudí pero estoy desmoralizado después de de que JP me pare dos tiros eres malo JP ya tengo el parche pues disfrútalo tío disfrútalo ahí Crimson un calabasura yuppie tío no es mi culpa no es mi culpa que sean dioses ahora a ver cofre ojo P más 10 ojito vale en cuanto desbloquee en el parque que no sé cuándo se va a desbloquear pues vuelve a la isla bueno si aquí me puedo soy de esos que se ve el directo entero y también el resumen puede ser puede ser no sé si serás el único pero se agradece la verdad se agradece puncho el cofre no sé si me deja un cofre suscripción ahora miramos el cofre supongo de Tito FG5 muchísimas gracias tío por la suscripción con Twitch Prime bienvenido bienvenido a los suscriptores y nada tío muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias esta es la isla de hoyo verdad vale si es por aquí si es por aquí y bueno igual que Tito FG5 si alguien más se quiere suscribir con Twitch Prime es gratuito y pues agradece un montonazo para apoyar a tope la serie y oye con cosas como estas pues uno se puede costear nuevos layouts nuevos diseños más cositas para vídeos el micrófono pues oye que parece una tontería pero poco a poco pues se puede ir mejorando gracias a gracias a esto te lo has ganado gracias tío ¿cómo se guarda la partida en Citra? pues guardando igual que en el juego en plan X guardar y eso guarda ¿por qué elegís de Supernova diferencias respecto al otro? tengo un vídeo en el canal de ello su velocidad y poder destructivo como equipo los hace realmente peligrosos nuestro objetivo es atacar sus puntos débiles a partir de mañana haremos los últimos ajustes para nuestro partido contra ellos podéis marcharos ok la cámara ayuda mucho en Twitch sí pero esta serie quería quería hacerla así quería hacerla así porque hay veces que no tengo la cámara y y pues para no estar con una vez una vez y otra vez no la hago así y ya está el Bailong te regala o sea el Big Bang te regala Bailong eso es verdad si quieres un juego difícil va a ser más difícil el Supernova es que Bailong es muy es muy excesivo la verdad no no Bailong merece un vídeo Bailong va a tener un vídeo o sea se puede hacer la conexión de las versiones en Citra se podía hacer eso pero tendría que mirar como tendría que mirar como si es que Bailong está roto en todos los juegos es que es muy extremo la verdad es muy bestia es muy extremo la verdad es muy bestia vale me estoy escuchando se escucha bien más o menos pero repito que el micro lo seguiré configurando y tal porque es que literalmente me lo he pillado ahora así que pues se irá mejorando JP tiene la llave que te impide echarlo ojalá que no saludos el Sanford bienvenidos se te escucha 10 veces mejor que antes con eso me vale con eso me sirve las descargas se pueden hacer pues no lo sé en teoría sí en teoría sí pero pero bueno ok son historias un poco más side story y se viene partidito amigos se viene partidito como odio a Falco a ver es que yo creo que Keenan y Zippy son peores creo que son peores ahí los QR code también se han se han caído o o o